De California Si ti pa' qué vivir, prefiero yo morir Por mi culpa ya más nunca te puedo sentir Pero te juro a ti, ellos van a sufrir Ellos más nunca ni su chusma van a sonreír Ahora sí, la cagaron estos juegues Mataron a mi novia y una cosa si no quieres Por una pendejez, perdí one of the best Perdóname Celeste, tu venganza no esperes Que sea algo bonito, cúbrele el hocico Quiero que lo aguare, después ahí me lo guarda Solo en carta, te siento una vez más Tú sobre mi piel, nunca olvidaré jamás Jamás en dónde estás, esto no es una amenaza La revancha de tu gente, a quien frega o se espanta Quisiste matarme, no más me separaste Mi vida es un desastre, tu vida ya no existe Tito, Rose and Chloropone Bro, Big L, invade when he gets home Don't wait for time alone, friends and fam now entangled Teach them all a lesson, then I wanna try and be ¿Para qué vivir? Prefiero yo morir Por mi culpa ya más nunca te puedo sentir Pero te juro a ti, ellos van a sufrir Ellos más nunca ni su chusma van a sonreír Como te extraño, recuerdo aquel verano Cuando tú y yo, besándonos pasamos Comenzamos, en junio bajo el cielo Terminamos, en diciembre sobre el hielo Puedo oler tu piel, como si fuera ayer Tu sensualidad, me duele perder No puedo entender, por qué moriste tú Las balas eran pa' mí, pendejos hijo de su Trump rojo era su Vestido después de esto, en un solo momento Mi vida cambió lento, lamento No hacer cosas diferentes Mirando hacia atrás, debería estar yo enfrente Don't kill him This punk is gonna suffer He takes one of mine, his old band, now who I'm after Slice and dice, but never twice In the same orifice, when he cries It's freedom life, but don't give up the odds Si mi pa' qué vivir, prefiero yo morir Por mi culpa ya más nunca te puedo sentir Pero te juro a ti, ellos van a sufrir Ellos más nunca ni su chusma van a sonreír Vagándome la paso, perdido sin tu abrazo Para que no hay caso, vivir en este caso Ese gran fregazo, nunca anticipé Tus seis pies abajo, nunca esperé Que tú te fueras antes, lo intento ya lo sabes Voy a matar a todos, culpables en Los Ángeles Avísale a mis ángeles, que cubran los ojos A este par de bueyes, voy a dejar sin ojos Si yo no puedo verte, ellos no verán A nadie ni a su madre, después tal vez me culpan No grites, es tu culpa, creíste capaz De mandarme al panteón o más me encarronaste más No lograste nada, era estupidez La bala en mi pecho, las cuento ya son tres Pero haz el S, esas tres serán su fin Soy tu juez y tu jurado vive ciego Voy el S, necesito pa' qué vivir Prefiero yo morir Por mi culpa ya más nunca te puedo sentir Pero te juro a ti, ellos van a sufrir Ellos más nunca ni su chusma van a sonreír ¡Suscríbete al canal!